Hola Dolunáticos, en el vídeo de hoy os traigo un sorteo porque os quiero regalar algo hecho con mis propias manos. ¡Empezamos! ¿Quién puede participar? Este sorteo es nacional, solo podéis participar los que vivís en España. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Atentos! Dos cosas. La primera es que tenéis que estar suscritos al canal de forma pública para que yo lo pueda comprobar. Y la segunda es que me dejéis aquí abajo en este vídeo un comentario que ponga, participo más tu ciudad. ¿Hasta cuándo podéis participar? Desde ahora mismo hasta el día 15 de junio a las 12 de la noche. En ese momento ya no se pueden dejar más comentarios. ¿Cuándo sabemos quién gana? El día 16 de junio en la historia de mi Instagram diré el nombre del ganador o la ganadora. Me tiene que contestar y si en 48 horas no lo ha hecho, el día 19 de junio volveré a sortear el premio. ¿Y cuál es el premio que podéis ganar? Que seguro que es lo que más os interesa. Pues he decidido que os voy a regalar la sartén marinera que hice en uno de mis últimos vídeos. Esta sartén es perfecta para decorar cualquier rincón de vuestra casa, la cocina y sobre todo si tenéis algún apartamento o alguna casita en la playa, viene de lujo. Espero que participéis porque me hará muchísima ilusión y si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar por cualquiera de mis redes sociales y yo responderé. ¡Venga a participar! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!